¿Qué es el taller de verano? Porque es increíble como pasa el tiempo y de una propuesta que se autogestiona y se gestiona también con la colaboración de gente que se suma a la idea. Y bueno, estamos empezando con los talleres para chicos, de expresión plástica, donde hacemos toda la parte de color, construcción de objetos en tres dimensiones, manejo de material reciclado, composición en el espacio en tres dimensiones, como te decía, y cerámica y grabado, donde trabajamos la parte del modelado a través de la arcilla, que está muy bueno. Y ya te digo, la respuesta de la gente ha sido buena, estamos con lugar todavía, pero bueno, por suerte marchando bien. Y los talleres de dibujo y pintura artística para jóvenes y adultos, que también hay gente que estaba desde el año pasado que ya se está sumando, gente que está hace más tiempo y está en un nivel de producción que realmente es muy bueno. Y eso inspira también al que recién llega, ¿verdad? Al que está haciendo sus primeras armas y mira un poquito para el costado y ve que alguno, yo qué sé, está trabajando con un óleo, está trabajando con un acrílico, o sea, en distintos tiempos, no quiere decir que sea mejor o peor, pero sí en otro estadio del proceso de aprendizaje y también el proceso expresivo, ¿verdad? Donde muchas veces la gente lo busca como un medio para desconectarse, desenchufarse, que eso está bueno y es lo que permite un taller, ¿no? Mantener los dos perfiles, el perfil más académico para el que lo busca y el perfil un poco, bueno, más formativo pero recreativo también, donde la persona tiene su espacio y su tiempo personal para, bueno, encontrar un canal de expresión que es bien diferente y que nos ayuda también desde otro punto de vista. Para inscribirse, bueno, acercarse acá al local de ustedes, bueno, las vías de comunicación de repente para, bueno, ponerse en contacto contigo. ¿Cómo no? Mirá, acá estamos los miércoles a partir de las 4 de la tarde hasta las 20.30 con distintos turnos para chicos y para jóvenes y adultos, como te decía. También hay chicos que están trabajando mucho con el lenguaje del cómic, la historieta, que eso también es otra cabeza. Estamos también con el proyecto de murales que lo vamos a terminar este año, el del taller acá y el del muro de ahí de 25, que posiblemente ya la semana que viene vamos a estar convocando las otras instituciones que convocamos para trabajar. Y bueno, para poder inscribirse, el teléfono 099-350-147. Tenemos la promoción en marzo de inscripción sin pagar matrícula, que eso es un costo menos que es importante, sobre todo tomando en cuenta que en marzo tanto los chicos como los jóvenes están con gastos extra del comienzo de clase. Por eso lo hacemos así, para poder dar una mano a que los que quieran venir lo puedan hacer y ya te digo, comunicándose al celular o si no, los miércoles estamos en Rodó y Morquio, desde a partir de las 4 de la tarde hasta las 20.30.